¡Hola a todos! Ya vuelvo a estar por aquí con Monkey Island 2, en este vamos a jugar. En un punto en el que no acuerdo muy bien qué tenía que hacer, pero bueno... Tenemos una ingredi... sí, una ingrediesta, sí, una lista de ingredientes... Ha molado el... ha molado, ¿eh? Que necesitaba algo de sus muertos, que tengo aquí un hueso, algo de su cuerpo, que tengo aquí la saliva, algo de su cabeza, que tengo aquí su peluca, no sabía que usaba peluca, y algo de su tela o algo así, algo de tela, pues eso. Algo de tela. Algo de tela, viendo aquí una lavandería, supongo que tendría que ensuciar su ropa o algo para que... Lo que no sé es cómo. Entonces, objetos que no he utilizado aún. El cubo no lo he usado. Es solo un cubo. Puedo intentar rellenarlo de agua o de mierda, o yo qué sé, para ensuciárselo o tirárselo a largo cuando lo vea. No sé, intentaré algo de eso, a ver. Pantano. Si quiero coger roña o agua sucia, al mejor lado es el pantano, ¿no? Mira, mirar pantano, sí. Se ve tenebroso. Oye, un cubo de barro. Y es mío, todo mío. Ah, pues joder, pues sí que está. A ver si funciona. No sé si es que le tengo que hacer salir de la habitación, o esperarle en otro lado, o yo qué sé. Porque el tío no quería ni salir ni entrar. Así que mal voy. A ver. Hombre, ahora está la puerta abierta. Oh, ya no está. Se queda un poco aquí abierto. Es el típico truco del cubo. Oh, sí lo es, sí. Vale. Y ahora... Creo que digo a largo que sube. Ay, ¿qué diablos? ¿Qué sucede aquí? El que hizo esto me las va a pagar. No puedo quitarme esto de la cabeza. Cuando me quitarme esto de la cabeza, alguien lo va a pagar. Mola. Quizás no debía haber hecho eso. Parecía bastante enfadado. Sí, debías hacerlo, sí. Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? ¿Ha ido a la lavandería a dejar su ropa? Sí. Me estás haciendo perder la paciencia, Martín. Ese ni es mi nombre, no me lo gastes. Mira, lo que quiero gratis y lo quiero esta noche. ¿Una fiesta esta noche? Sí, claro que iré. Te estoy hablando de mi ropa. Por mí no te preocupes, hace tres años que no bebo. He dicho que lo necesito para esta noche. ¿Cómo? Si podemos quedar esta noche. Esto es inútil. Más te vale que lo digas. Que le digas que volveré a buscarlo. Vale, vení a buscarlo. Quiero recoger una ropa. ¿Tienes el ticket de la ropa? No, no tengo el ticket de la ropa. No tienes que gritarme. Ya te oigo, los cojones. Pero no te puedo dar la ropa sin el ticket. Pensaba que quería hablar contigo, pero no quiero. Vale, pues le habrá dado un ticket. Y lo habrá guardado en su habitación. Eso espero. Vale, tengo cuchillo. Me puedo defender. Vamos a ir sin estar aquí. ¡Oh! ¡Coño! Yo que solo cierro la puerta para... Para que el arco no me pille. Vale, perfecto, perfecto. Dar el puto ticket. Al señor. Verás que tenemos listo para el señor la grande. Hola, Grant. Me da igual. Sí que está por aquí en alguna parte. Lo había hace algún tiempo. ¿Dónde estaba? Eso no es un traje. Ah, aquí viene. Es un sostén. Sostén limpio y blanqueado. Olor fresco a primavera. Vale, Largo usa un sostén. Vale. Bueno, no seré yo el que pregunte por qué lleva sostén. Cada uno es libre de llevar la ropa que... Que adecuada y con la que se sienta más cómodo. Si Largo se siente más cómodo con un sostén. Bastante bien erguido. Pues nada, adelante. Parece un poco lo que llevaría Tifa, pero bueno. Bienvenidos a... El mal rollo terrible. De igual cuando suene, siempre queda genial. ¿Otra vez aquí, señor Threepwood? En cuanto al muñeco voodoo... ¿Me has traído los ingredientes? Tengo su peluca. No es precisamente una parte de su cabeza. Pero quizás pueda sacarle unos fragmentos del cuero cabelludo. ¿Me has traído otros ingredientes? Tengo un poco de su saliva. Excelente. ¿Puedes quedarte con el papel? Eh, no, gracias. ¿Me has traído otros ingredientes? Tengo un hueso de su abuelo. Perfecto. ¿Tienes el ingrediente final? Tengo este sostén limpio y blanqueado. Tengo este sostén limpio y blanqueado. Tengo este sostén limpio y blanqueado. Sí, eso funcionará. Finalmente. Ahora sí que puedo hacer un temible muñeco voodoo. Déjame coger mi bolsa de yuyu. Y ahora los ingredientes. Una escama de caspa de la cabeza de largo. Un trozo de fibra de largo. Una gota de líquido de su cuerpo. Una astilla de hueso de sus muertos. Y finalmente algunas hierbas y condimentos variados voodoo, incluyendo glutamato monosódico. Esto sí que va a ser bueno. Oh, dos, cuatro, seis, ocho. Alguien va a quedar muy pocho. Largo, largo, sí. Oh, oh, oh. Oye, se le parece una barbaridad. Gracias, hechicera. Hay otra cosa. Algunos de los ingredientes no eran los mejores. Aún así debe funcionar, pero tendrá un alcance limitado. Tendrás que tener a largo cerca. Muy cerca. Lo suficiente como para que se entere que soy yo. Joder, si se le parecen... Bueno. Es pequeño y se ve matón y feo. Igual que largo. Afilados. Sí, es como me gustan los alfileres. Me gustan afilados. Vale, ahora solo tengo que encontrarle y... ¿Estará en su habitación otra vez? Igual si espera un poquito en su habitación aparece. Y le clava ahí los alfileres hasta que... No sé. Hasta que se largue. Y me pueda ir en busca del Big Hoop. Es que me ha devuelto el papel. ¡Qué asquerosa! ¡Qué asquerosa! Soy Gibrish Threepwood. La gente no siempre me reconoce. ¡Por eso llevo esto! ¡Te voy a hacer trizas! ¡Y eso cómo lo haces! ¡Largo la gran! No eres más que un inútil matón de segunda. Te ordeno que me devuelvas mi dinero y que te vayas de esta isla. ¡Ya me gasté todo tu dinero! ¡Oh! Bueno, entonces te ordeno que te vayas de esta isla. ¿Y cómo me vas a obligar? Eso te enseñará a no meterte con el que mató al pirata fantasma Lechak. ¿Qué has dicho? ¿Tú mataste a Lechak? Pues de hecho, sí, lo maté. Ahora que lo dices, es una historia interesante. La hechicera dijo que ella mató a Lechak. ¿Con qué ella dijo eso? ¿Tiene ella algo como esto? ¡Eso es! Sí, la barba de Lechak. Vivita y coleando. Déjame ver eso. ¡Ja! ¡Hombre! Sí que está viva. Llevamos años buscando un pedazo de Lechak que estuviera vivo. Ahora podemos resucitarlo. ¡Cuidado, mundo! El pirata más feroz de todos los tiempos pronto navegará de nuevo. ¡Epa! Me temo que es cierto, Gwybrus. Si tienen algún tejido vivo, pueden reanimar el cuerpo entero. Pero si destruís su cuerpo en un quintillón de trozos pegajosos. No su cuerpo, Gwybrus. Destruiste su forma espiritual. Su cuerpo estaba enterrado a salvo muy lejos. A estas alturas debe estar... ¿Podrido? ¿Parcialmente descompuesto? Sí. Y no creo que eso le haga la persona más agradable con quien tratar. ¿Me estará buscando? Sí. ¿Intentará matarme? Sin duda. Joder. ¿Qué puedo hacer? Ya estás haciendo todo lo que puedes. ¿Y qué es? ¿Buscar el Big Hoop? Ah, sí. Estaba buscándolo, ¿verdad? Big Hoop no es solo un tesoro. Contiene el secreto de otro mundo. Si encuentras ese mundo, podrás escapar del Echak para siempre. Pero sé muy poco sobre el Big Hoop. Toma este libro. Big Hoop, gran tesoro o mito. ¿De dónde sacaste esto? De la biblioteca de la ciudad de Fath. Sabía que lo necesitarías. Oye, gracias. Usé tu nombre cuando lo saques y que asegúrate de devolverlo cuando lo termines de leer. Las multas son bastante severas en la ciudad de Fath. Vaya. Gracias. Vale, ahora tengo un libro. Que podría leer en cuanto salga de aquí. Así que la he liado parda y ahora el señor Lechak me va a ir a por mí otra vez. Bueno, solo tengo que encontrar el Big Hoop antes de que él me encuentre a mí. No parece complicado, ¿no? Yo diría que no. Veamos. Big Hoop, gran tesoro o mito. Esto es fascinante. Aquí dice que eran cuatro piratas. Rap Escalion, el cocinero. El joven Lindy, el grumete. Mr. Rogers, el primer oficial. ¿Dónde es él? Y el capitán... ¡Dios mío! ¡El capitán Marley! Me pregunto si tendrá relación. Enterraron el tesoro junto con muchas... O... Trampas en un lugar que se cree que sea la isla Inky. Hicieron un mapa que dividieron en cuatro trozos, uno para cada uno. Más tarde, Rap Escalion montó el kiosco de perritos calientes en la isla Scap. Fue un gran éxito, pero comenzó a derrumbarse y Rap murió en un incendio. El joven Lindy deambuló sin rumbo y sin suerte hasta que misteriosamente obtuvo mucho dinero pidiendo limosna en la isla Buti. Usó el dinero para montar una agencia de publicidad hasta que ésta fracasó por no dirigir bien la cuenta del cliente Gangrene y Miel. Mr. Rogers se retiró a vivir a una isla cercana a la isla Fat, que está aquí. Hasta que desapareció, vendía Grock para concursos Grock Casero. El capitán Marley desapareció en la Copa América de Veleros. En ese momento su barco iba en cabeza. ¿Tiene algo que ver la gobernadora Marley con todo esto? Preguntémosle al capitán Rogers. Se llamaba así, ¿no? A no ser que me esté confundiendo yo ahora, pero creo que este hombre se llamaba Rogers. Que no me acuerdo de su voz, así que le voy a poner otra, lo siento. Es lo que hay. A no ser que... A no ser que mire el vídeo antiguo y lo sepa. Bueno, no me gusta, pero da igual. Soy yo otra vez. Ya veo en qué te puedo ayudar esta vez, amigo. Necesito fletar un buque. Tienes suerte, mi amigo. Viese por alguien echando el arco de la isla. Así que estoy libre para navegar de nuevo. El único problema es que... No pareces el tipo de persona que tendría veinte doblones. Sí, tienes razón. No tengo un céntimo. Bueno. Tengo cuatro doblones. Soy rico. Vale, necesitaré veinte doblones. ¿Tengo que pillar veinte doblones encerando? Son muchos doblones, eh. Supongo que haré una pausa. Entras en cero. Vale, pues voy a encerarle... A este hombre. La... La pierna. Bueno, será lustrar. Eh... Gracias. Aquí tienes un doblón por la molestia. Proma. Ahora tengo cinco. Pues venga, ha sido un ratillo. ¡Guau! Ya tengo diez doblones y verá cómo cambia esto. Yo cuento más de diez, pero... Vale. Ya tengo diecinueve doblones. Así que venga, vamos a conseguir el último. ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Gracias! Te daré un doblón, pero no me quedan más. ¿Cómo que no? ¡No me jodas! ¿Qué hago yo ahora? Me falta un doblón. ¿Cómo consigo un doblón? ¿Pediendo? Yo hice que Largo se fuera de esta isla. ¿Qué viste a Fuensisla? ¿Y a mí qué me importa? Tengo una pregunta sobre lavanderías. ¡Dispara! ¿Tenéis por aquí un sastre? ¿Sabes tres? ¿Sabes tres de qué? ¡A mí no me interesa! Lo siento. Pensaba que quería hablar contigo, pero no quiero. Voy a hablar con todos, a ver. Es verdad, este pobre hombre. ¡Hola, Wally! ¿Quién es? No había nada sin el monóculo. ¡Oye, lo logré! Largo Lagrant se ha ido de escape. ¡Eso es formidable! Parece que ya puedo dejar de tirarle ladrillos a su ventana. Ya está, eso es todo. ¡Vete a cagar! ¡Grok, por favor! ¡Discúlpeme! ¿Qué quieres, muchacho? Largo Lagrant se ha ido para siempre de la Isla Scap. Vaya, vaya, parece que todos los laxantes que yo le ponía en las bebidas finalmente le hicieron defecto. ¿Qué qué? ¿Qué qué? No te preocupes, no los pongo en todas las bebidas. ¿Todavía está libre el puesto? Lo siento. El tío que acabamos de contratar va de maravilla hasta ahora. ¿Qué lugar tan agradable? Bueno, nos vemos. Supongo que puedo conseguir trabajo si consigo que lo echen. ¿Y cómo consigo que echen al hombre ese? Está cocinando, igual se le tiró algo. Perdóname. He dicho que déjame en paz. Pues... Coger... Son latas de cóctel de frutas. De esto el cóctel de frutas. A ver, abrir fogón. Yo no soy cocinero. Igual tengo que tirar la rata, pero... Necesita aquí una cuerda o algo, ¿no? Para... Para la rata. ¿Dónde saco yo una cuerda? Ese nos parece tener una cuerda ahí, ¿no? ¿Sí? Largo la gran, no volverá a molestarte jamás. Sí, me han dicho que Martín le llenó la ropa interior de alfileres o algo así. ¿Y qué se fue corriendo del pueblo? Joder, vaya mierda. ¡No, fui yo! ¿Tú? ¿Qué hacías tú con la ropa interior de largo? Bueno... Olvídalo. Quiero mirar un poco. ¡Claro! ¿De dónde saco yo una cuerda? ¿Te has cortado una caimada hace poco? Es verdad. Hace poco, dice, hace una burrada. Pero... Se ha alargado con la... Cuerda. Coger libro de registro. No puedo coger eso. Tan solo un huésped. No parece funcionar. ¿Y aquí dentro? Abrir cajón. Ya está abierto. Está vacío. O no hay nada. Buscaré. A ver dónde encuentro una cuerda o algo así. Me he encontrado. A ver si puedo. Aquí hay un cordel. No sé si cuenta. Me llevaré solo un poco. Pues sí. Sí que cuenta. ¡Bien! Estoy pensando que voy a necesitar un cebo o algo. Porque la rata esa no se metía dentro ni de coña. Necesitaré comida. A ver si el caimán ese que había aquí tenía comida o algo. Tengo un plato. ¡Quesitos! ¡Ah! Pues lo que más me gusta. Pues ala. Pues sí. Quesitos. Me vienen muy bien. Usar quesitos con ramita no. Usar cuerda con ramita. ¡Epa! Tira para allá. Tira. ¡Plaf! Vale. ¡Ajá! ¡Qué mona es! Si a ti te parece mona una rata, vale. Te animo aquí a venir. A venir aquí a mi barrio a ver las ratas de 3 metros de largo. A ver si son monas. Menos mal que es una sopa fría. ¡Bla, bla, bla! Mira lo mucho que me importa. Voy a pedir un poco de bichisua. Discúlpeme. ¿Qué quieres, muchacho? ¿Qué quieres, muchacho? Voy a ver cómo le va. ¡Ey, tú! Bernard, ¿qué tal la bichisua? Excelente, señor. ¿No le gustaría probarla? Pues creo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué repugnante libro de recetas estás usando! ¡Estás despedido! ¡Pero señor! ¡Fuera! ¡Desaparece! ¡Este es el potengue más repulsivo y asqueroso que jamás he visto en mi vida! ¡Mira todo este pelo! ¿Y esto qué es? ¿Cómo voy a poder salir de este embrollo? Bueno, aquí tiene la sopa. Eh, la verdad es que ya no tengo tanta hambre. Ah. Oye, ¿sabes cocinar? Un poco. ¿Qué te parecería una carrera profesional en el estimulante mundo de la cocina de posada? ¿Estás diciéndome que hay un puesto libre en la cocina? Sí, ¿te interesa? No sé, ¿cuánto paga? 420 doblones por semana. La primera semana por adelantado. ¡Oh! ¡Claro! Lo intentaré. Muy bien, el trabajo es tuyo. Aquí tienes el sueldo de una semana. Y ahora ponte un delantal y a trabajar. De acuerdo. Venga, hasta luego. Nos largamos de aquí. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ay! Te echaré de menos. Es la... Hup. Hup, sí. Es la Scap también. Muy bien. Nos vamos a la península. A darle al teniente Rogers este... Yo quiero hablar con él y que me dé el mapa. Porque este no es el Capitán Rogers. Es que me suena. Y otro trozo de mapa, pues parece que volveremos a ver a la gobernadora Marley. Al menos es la Marley que conozco yo. ¿Por qué tanto? Soy yo otra vez. Chavion, ¿qué te puedo ayudar esta vez, amigo? Necesito fletar un buque. Tienes suerte, mi amigo. Dicen por ahí que han hecho de largo de la isla. Así que estoy libre para navegar de nuevo. El único problema es que... ¿Ahora qué? No pareces el tipo de persona que tendría 20 doblones. Pues la verdad es que sí los tengo. ¡Vaya, amigo! ¡Pues acabas de fletar mi buque! Muy bien. ¿Dónde tienes el barco? Estás sobre él, amigo. ¿Qué? Parte 2. Cuatro piezas de mapa. En lo más profundo del Caribe, escondida en una tormenta eterna, está la fortaleza de Lechak. Bueno. ¿Cuándo vamos a resucitar a ese viejo hinchado pirata? Ups. Voy a ignorar ese comentario por esta vez, largo. Solo porque dice que has encontrado a Goybrish Threkwood. Es Thre... Es Thre... Es Threbot y lo encontré en la isla Skab. Muy bien. Nadie se mete con Lechak sin recibir su merecido. Quiero que me traigas a Goybrish y quiero que me lo traigas vivo. Confío en que seas capaz de hacerlo. No me falles. Jamás, mi Alteza Voodoo. Sí. Este será el fin de Goybrish Threkwood. Necesito que me construyas un muñeco muy especial. Goybrish Threkwood. Goybrish Threkwood. Wow. Voy en busca del Big Hoop. Y por ello voy a coger comida para loros. Porque está por aquí. Y ya está. Así que... Hasta la próxima aventura de Monkey Island 2. Yo guardo partida. Y vosotros haced lo que queráis. Adiós. ¡Gracias!